Me he buscado siempre aquí una respuesta Esperando a la orilla Y no sé muy bien por qué Solo quiero ser lejado y feliz Perfecta, pero regresa a la orilla No hay nada que pueda hacer Cada amanecer, cada sensación Cada tarde de ser Al caer el sol, ¿cómo imaginas? Que hay algún lugar donde debo ir Hoy la vida y el cielo y el mar Enfrenté ¿Quién sabrá si hay más allá? Un serpiente que sopra de cola es fuerte Me llevará Si me voy, un mundo nuevo descubriré